La posibilidad de tener jugadas claves. Fabio Álvarez se botó de los entratos. Túnel de Fabio Álvarez, se lo comió Güemes. Mayorga, ahora tira la bicicleta. Ahora conociendo a Güemes ya apuntó las placas. Acuérdate de mí, otro de Pablo Barrera, línea de fondo, mete servicio, corte correcto por parte de Maidana. Ahí estaba el jefe Maidana.